La pasión por comunicar y el buen hacer periodístico han sido durante los últimos 30 años el distintivo de Gabinete Multimedia. Nacido en 1993, fue pionero en la provincia de Ciudad Real y Castilla-La Mancha. Actualmente su equipo está conformado por su director Joaquín Castro, Pepa Campillo, Leonor Baraza, Lidia Rodríguez y Nieves Sánchez. Castro defiende en una entrevista con Europa Press el criterio de comunicación global y la profesionalidad en este sector, asimismo aprovecha para hacer un reconocimiento a los periodistas de provincias que seguirán siendo los que tiran de la verdad y del trabajo bien hecho. Desde Ciudad Real y muy modestamente, porque es verdad que a nosotros nos caracteriza la credibilidad y la modestia, pues creo que ha sido un trayecto realmente muy, muy, muy importante, trayecto que espero que las compañeras que hoy integran la empresa puedan continuarlo durante muchísimos años más. Yo aguantaría alguno, pero yo creo que no demasiados. Lidia Rodríguez, redactora y especialista en marketing digital, destaca que entre las cuatro que trabajan en Gabinete, junto con Joaquín, hacen muy buen equipo. Llevo aquí trabajando casi cinco años y la verdad que es muy a gusto porque entre las cuatro que trabajamos aquí, junto con Joaquín, pues formamos muy buen equipo, tenemos muy buen rollo y aunque somos totalmente perfiles muy diferentes y cada uno de las edades, pues sabemos que enfrentarnos muy bien y trabajar en equipo. Pepa Campillo, empleada en multimedia desde el año 1998, afirma que siempre intentan dar el mejor servicio y profesionalidad a los clientes. Procuramos dar el mejor servicio y la mejor profesionalidad a nuestros clientes, que es a quien nos debemos sobre todo. Y también nosotros muchas veces, como somos fuente, no somos medio, nos ponemos del lado del medio porque vemos con sus ojos, porque prácticamente todas las que hemos estado aquí hemos trabajado en la otra trinchera. ¿Qué tal con Laura?